Cobra y Juan Beta, un pastor belga y un pastor holandés, han sido entrenados por el Centro de Microbiología y Química de la Universidad Internacional de la Florida para detectar el olor que produce el COVID-19, le dijo a la voz de América la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Indira Almeida Pardillo. Y básicamente lo único que tiene que hacer el empleado cuando pasa por el punto de seguridad es quitarse la máscara y enseñársela al perro para que la huela. Y de esa manera el perro puede detectar si tiene COVID o no. Los cambios metabólicos que genere el virus hace que el sudor y el aliento de una persona con COVID-19 pueda ser olfateado por los animales que están de guardia en el puesto de control de seguridad para el personal de American Airlines. El concepto es añadir una línea extra de seguridad para todas aquellas personas que pueden ser asintomáticas o que no están seguras si tienen el COVID y que van a sus puestos de trabajo sin ningún tipo de problema. De hecho, este programa va a estar concentrado únicamente en los checkpoints de los empleados. En caso de que los canes detecten el virus, los trabajadores tendrán que someterse a una prueba para confirmar la sospecha de los animales. Llevar a esta persona al centro de pruebas de COVID que tenemos en el aeropuerto y a que se haga un examen para corroborar efectivamente que tiene COVID. Para Almeida Pardillo, los perros son otra herramienta que se puede aprovechar para lidiar con la pandemia. Los índices de precisión de los animales, según indicaron, es del 96 al 99%. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.